Buenos días, en primer lugar agradecer a todas las personas que estáis conectadas online en este momento vuestra participación, pero he de decir y agradecer que sin la valiosa colaboración del profesor Santiago Mengual esto no hubiese podido llevarse a cabo en la forma esperemos tan adecuada dada la situación que estamos viviendo en este momento así que realmente agradezco a Santiago y por supuesto a las instalaciones conexiones de la facultad del que podamos realizarlo. Seguidamente esta es una jornada en la que queremos compartir una serie de experiencias que hemos estado haciendo durante el 19-20 principalmente pudieron realizarse en el primer cuatrimestre y en el segundo pues bueno hemos ido haciendo algunas pequeñas actividades dada la situación actual. Quiero agradecer a todas las personas del equipo en el equipo que han hecho posible que podamos estar aquí cada pequeño gesto siempre es importante desde quien diseña una plantilla hasta quien va y compra algunos bueno pues algunos accesorios para que podamos llevar esto a cabo es decir toda persona que está implicada y sobre todo y especialmente lo iremos viendo pero al alumnado porque al alumnado sin ellos y ellas no no sería posible realmente esta jornada de hecho es es uno de los objetivos que tenemos es realizar el conectar con las personas que están en nuestras aulas y dar a conocer las diferentes voces y culturas que tenemos. Sin más y para no entretenerme voy a empezar a realizar una presentación del proyecto hay muchas personas que ya que ya lo conocen pero bueno lo que voy a hacer es de forma breve compartir el proyecto y para que sepáis exactamente lo que hemos ido haciendo en qué punto estamos y a partir de ahí realizar pues las las siguientes presentaciones. El proyecto que se ha llevado a cabo en el 19-20 se llama como sabéis visualizando voces y culturas a través del grupo de acompañamiento lingüístico. Eso es el punto actual en el que en el que estamos pero el proyecto realmente pues lleva ya algunos años realizándose. De hecho nació en el 17 aproximadamente 17-18. En un primer momento este proyecto surgió de la idea de y la necesidad de internacionalización. Internacionalización y como bien se han hecho unas jornadas la semana pasada y esta sobre cómo podemos internacionalizar más nuestra facultad en concreto la facultad de filosofía de ciencias de la educación. Esa es la idea general. Todo surgió o una de las ideas surgió dado el hecho de que pues había sido coordinadora de movilidad durante pues algunos años aproximadamente seis años y veía cada día la necesidad que teníamos de que nuestro alumnado empezara a perder ese miedo en hablar otros idiomas, en conocer el que a través de otros idiomas pudiera realmente ver otras perspectivas, otras realidades, otros sistemas educativos, es decir, dar un paso más allá. No solamente con el inglés sino con muchos otros idiomas. Entonces la idea surgió con el idioma del inglés pero vimos que era necesario y es necesario el poder tener en cuenta todos esos idiomas en nuestra educación superior y más en concreto en la facultad de educación y filosofía. Entonces pues hemos ido observando que bueno realmente la movilidad del alumnado es en general un 10% en general. ¿De acuerdo? Y el 90% del alumnado pues se queda en las aulas. Hay diferentes razones por las cuales el alumnado se queda. Una de las primordiales y más relevantes es pues bueno una falta de recursos económicos para poder ir fuera y poder realizar una estancia. Eso no quita que sea necesario que sigamos pudiendo realizar actividades, actividades que lleven a esa internacionalización. Por lo cual en el 17-18 un grupo de profesoras y profesores pensamos que había que hacer algo más. Y que no solamente eran los idiomas sino que la interculturalidad era algo primordial en nuestra saular. De hecho eran tres los ejes que teníamos presente. Uno era transformar nuestra docencia, transformarla de otra forma, hacer cosas diferentes, llegar a otras personas, a otro alumnado internacional. Para ello necesitábamos pues bueno hacer actividades en otros idiomas ya fuera actividades más generales como webinars, bueno webinars, presentaciones en general de otros profesores y profesoras que venían del resto de Europa u otros lugares. Y la internacionalización en nuestras asignaturas, es decir, empezamos intentando diseñar actividades cada profesor y cada profesora al menos durante un curso académico en cada una de las asignaturas utilizando diferentes idiomas y diferentes metodologías. Así empezamos y esa era la primera idea sobre internacionalización. Un pequeño paso. Seguidamente, pues bueno, otro de los objetivos, por supuesto, no podemos hablar de internacionalización sin una serie de competencias o una serie de características que son clave para que se puedan... Por ejemplo, pues bueno, estábamos muy inmersas en la interculturalidad, la apertura mental, la flexibilidad y sobre todo la empatía cultural. Pero ya no desde fuera, sino dentro de nuestras aulas, es decir, verlo con una perspectiva inclusiva dentro del aula. Así, y como veis, pues bueno, utilizamos diferentes idiomas, en inglés, en francés y por eso pues también pongo alguna diapositiva en otros idiomas. Y empezamos con una serie de aspectos muy concretos, todas las personas que estábamos en el proyecto, es decir, el profesorado, los teachers. Todo el mundo, pues bueno, ponía referencias en diferentes idiomas y pensaréis, bueno, es que eso ya lo hacemos, sí, pero eran referencias que realmente podían servir al alumnado. Es decir, no simplemente era una referencia en otro idioma como algo complementario, sino que era una referencia clave dentro de la asignatura. Eso era un compromiso que teníamos. También otro compromiso era el realizar las tutorías en, si el alumnado procedía de otro lugar y el profesorado, por ejemplo, hablaba francés o hablaba inglés o hablaba portugués, teníamos un compromiso de poder responderle o explicarle a ese alumno o esa alumna en ese otro idioma sus dudas, contestar a todas sus inquietudes. Ese era otro de los compromisos que teníamos. Y sobre todo también la parte de evaluación, en la que el alumnado pudiera expresarse en ese otro idioma si la necesidad y las condiciones lo permitían y lo requerían. Bueno, en ese sentido, pues simplemente reforzar que en un primer momento nos apoyamos sobre todo los estudiantes internacionales, de los Erasmus, programas de movilidad con América Latina y otros lugares del mundo, o sea, el programa internacional en general y poniendo un foco muy importante en ellos y realizando actividades conjuntas. La idea era ir más allá, que ese alumno se sintiera parte de la clase, que los alumnos que estaban aquí pudieran dar un paso más allá y romper esa barrera idiomática, expresarse, contactar muchas veces y suele crearse grupos como de los Erasmus juntos y no se relacionan con otros alumnos y queríamos romper eso. Entonces uno de los compromisos también era que el profesorado que estuviera al menos en grupal fuera consciente de ello y que rompiera, por decirlo así, esos grupos de confort que quizás a veces se crean en clases entre los alumnos que proceden de otros lugares o internacionales o Erasmus. Entonces por eso nuestro apoyo era súper importante para ellos y ellas. Así simplemente a modo de ejemplificación, pues hicimos por ejemplo algunas actividades como aprovechando oportunidades para incorporar lenguas no oficiales en la docencia universitaria, otros fueron compartiendo experiencias entre alumnos de pedagogía con la Universidad de Groningen en Países Bajos. Otra fue pues la autocontradicción performativa de fomentar el pensamiento crítico acríticamente, es decir, todos son actividades en las cuales se han involucrado otros idiomas, alemán, inglés, portugués, etcétera, francés. Otra de las actividades que fue muy interesante fue el juego de palabras, el uso de textos en portugués como estrategia para romper barreras, donde el alumnado tenía que leer textos en portugués y romper esa barrera. Es uno de los pasos súper importantes. Otros fueron los proyectos de elaboración de materiales para la cooperación América Latina, desde las convocatorias de la Catedral Unesco, con Estén Bien, siempre intentamos que los idiomas no sean sólo idiomas como inglés, francés, portugués, etcétera, sino también el conocimiento de las culturas. Por eso América Latina, aunque no esté en otro idioma, es súper importante. América Latina y otros lugares en nuestro proyecto y por supuesto que tienen total cabida. Y también experiencia de introducción de lengua extranjera en la materia de recursos tecnológicos para intervención logopédica. Como veis, es una serie de muchas actividades realizadas por profesorado que imparte diferentes titulaciones, desde máster hasta logopedia, pedagogía, educación social, filosofía, etcétera. El año siguiente, seguimos en la misma y como veis, cada vez iba habiendo como una evolución más, de la parte idiomática, lingüística a la parte intercultural, intentar que eso fuera una combinación. Eso se ve en las diferentes experiencias que hemos ido haciendo. Por ejemplo, la enseñanza del español como lengua extranjera en su perspectiva intercultural, a propósito del léxico culturalmente específico, Pierre Bourdieu y la crítica social del gusto, a change from the past, us didacted audiovisuals and idiomes, proposta metodológica pera secundaria, percepciones del alumnado y profesorado del máster de psicopedagogía de la UVE, sobre el intercambio docente dentro de un marco del programa Erasmus Plus. Una perspectiva diferente en otros idiomas y otros protagonistas en el proceso de internacionalización del grado de educación social, buscando soluciones de intervención educativa en otros idiomas, la competencia lingüística en lengua inglesa, análisis de una experiencia didáctica en el grado de logopedia, and the impact of gravitation stories in UK on Spanish University Students in the Social Education Degree. Todos ellos son experiencias que las estoy nombrando porque creo que es importante que observéis la trayectoria que hemos ido llevando y las muchas actividades, aunque son pequeñas, han ido teniendo un pequeño impacto en nuestro alumnado, o al menos eso es lo que esperábamos. Parte de ello, pudimos hacer un pequeño estudio exploratorio sobre cómo estábamos llevando este proyecto, es decir, si tenía algún impacto en el alumnado o simplemente eran actividades que se realizaban un día y se quedaban ahí. Bueno, en general el alumnado, pues bueno, su percepción fue bastante positiva. En general, pues bueno, ellos dijeron que habían aprendido a leer y comprender textos en otra lengua, comunicación en una lengua extranjera, es decir, eran como retos que veíamos que en las respuestas que habían dado a ese cuestionario que habíamos realizado una vez realizadas las actividades, había tenido en ellos. Algunas de las competencias que indicaban, pues por ejemplo, de las más destacadas. Me parece enriquecedor tener una actividad en otro idioma dentro de la asignatura. Uno de los miedos que teníamos el profesorado, pues era, como siempre sabemos muchos profesores y profesoras, es que no les dan miedo leer en otros idiomas y queríamos romper esa red. Bueno, muchos dijeron que veían que era necesario que al menos una actividad se hiciera en otro idioma dentro de la asignatura, es decir, tampoco estábamos hablando de que toda la asignatura fuera en ese otro idioma, que sería quizás algo beneficioso, creo, para la facultad, el poder tener o dar la opción y ocasión a nuestro alumnado de que pueda elegir y que pueda en algunas asignaturas realizar actividades en otros idiomas. Y en general estaban bastante satisfechos con la actividad y querían hacer actividades similares. Bueno, por parte del profesorado hubieron diferentes resultados y, por ejemplo, dijeron en general que el conocimiento de otras perspectivas profesionales y del trabajo docente en otras universidades había sido muy beneficioso. El que viniera profesores, profesoras y contaran sus experiencias en esas otras universidades, su forma de ver quizás un problema o una metodología concreta, eso al profesorado dentro de Grupal que participaba le pareció muy interesante. Otros profesoras y profesores dijeron que, bueno, que les había permitido ver la capacidad del alumnado para trabajar textos, en ese caso, pues bueno, en lengua inglesa, ¿no? Es decir, como siempre teníamos el miedo, pues era como, jo, hemos roto la barrera y seguimos, estamos leyendo en inglés. ¿Os parecerá una tontería decir, bueno, es que el inglés es el día a día? Bueno, muchos alumnos y alumnas pueden tener el idioma, el reconocimiento, pero la práctica es otra cosa. Y simplemente resaltar una idea muy importante de una profesora que está relacionada con el cambio de percepción del alumnado sobre los idiomas en general. Había pasado de ser, por decirlo así, una tortura durante muchos años a concebir la diversidad de idiomas como una oportunidad de aprender diferentes visiones y diferentes realidades. Así es como lo estuvieron viendo. También le preguntamos, pues bueno, qué acciones de inclusión nosotras, si nosotros, el profesorado, podíamos hacer para que ese alumnado que procedía de otros lugares, pues pudiera estar o sentirse más incluido, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los aspectos que reforzaron bastante era que deberíamos de tener, en general, profesorado, pues mayor nivel de lenguas extranjeras. Eso haría que fuéramos, pues quizás más dialogantes, más cercanos, más abiertos. Veían también la necesidad de que se diera a conocer el alumnado internacional que tenemos en las aulas, reforzar sus visiones, que estén presentes y no simplemente, pues que sean un alumno más que se sienta ahí y procede de otro lugar. Realizar dinámicas en concreto y, sobre todo, pues concienciar sobre aspectos positivos de trabajar con esos estudiantes internacionales. Hay muchas veces que hay reacciones en las cuales nuestro propio alumnado no se siente cómodo trabajando con personas de otros lugares. Sobre todo, achacaban a que era por el idioma, la dificultad de hablar o quizás la dificultad de escribir. Pero bueno, eso puede ser en un primer momento, pero después, como sabéis, la diversidad y el apoyo y, sobre todo, la ganancia que hay de nuestro alumno local que estudia aquí en este tema, pues es tres veces superior a la larga. Entonces, pues bueno, ponerse a la integración de los estudiantes, promover la participación y tener tutorías específicas. Esto se iba transformando en otras ideas, ¿de acuerdo? En otras ideas que queríamos llevar a cabo, más allá del propio idioma. En ese caso, pues bueno, queríamos dar, que esto va dando pie a lo que es hoy grupal, en el 19-20, pues bueno, a dar, utilizar diferentes metodologías innovadoras, todo lo que pudiéramos, dar visibilidad a ese alumnado procedente de otras culturas y etnas en la propia aula. Y no estoy hablando simplemente de los alumnos de movilidad, sino que estoy hablando de ese alumnado que tenemos hoy en día y que cada vez es más diverso. Tener ese diálogo intercultural desde sus experiencias reales en el aula. Pero para conocer sus experiencias tenemos que darlas a conocer. El profesorado tiene que hacer esa labor de compromiso y que se refleje, ¿no? En relación con las metodologías, al intentar grabar vídeos como objetos de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que queríamos en este 19-20? Que con la pandemia, pues un poco se ha truncado. Era la grabación de píldoras de aprendizaje, en la cual pudiéramos grabar a alumnos y que esas grabaciones luego pudieran tener un impacto en las diferentes asignaturas si algún profesor o profesora quería utilizarlo como recurso pedagógico, ¿de acuerdo? Esa era la idea. Sobre todo, pues también la utilización de recursos en diferentes idiomas. Eso siempre va a estar en grupa, o sea, esa apertura a que podamos utilizarlos. Y algo que empezamos poco a poco era la creación de redes entre universidades. Entre universidades también, entre facultades que están dentro de la propia Universidad de Valencia. Que cada año, pues vamos consiguiendo que gente de otras facultades les pueda interesar este proyecto y tengamos una visión y una percepción muchísimo más rica. Ya estoy acabando esta parte y nada, grupa al 19-20 con el COVID, pues bueno, os he explicado cuál era la idea. Las actividades que se han realizado han sido principalmente las que se van a presentar en esta jornada en el primer cuatrimestre del 19-20. Después se solicitó una prórroga y se han podido realizar, fue a principios de septiembre, unas grabaciones de cinco estudiantes de diferentes culturas, de diferentes facultades dentro de la Universidad de Valencia. Esa, por decirlo así, esas entrevistas o esas píldoras que luego se van a transformar todavía están en fase de diseño y tenemos un compromiso de que a finales de este año estarán ejecutadas. Porque sí que fueron realizadas en el estudio de grabación con la intención de dejarlas en abierto y que podía ser un recurso pedagógico para muchas otras personas. Y bueno, y la realización de la jornada que normalmente suele ser en junio y este año pues hemos tenido que aplazarla para octubre. Sin más, daros las gracias por estar atendiendo y si alguien nos queda tiempo, tiene alguna pregunta que puede realizar mediante el contacto que nos han proporcionado. ¿Hay alguna pregunta? María Emilia Pacheco tiene una pregunta. ¿Con qué nacionalidades se ha trabajado en el proyecto? En el proyecto, si te refieres al proyecto actual, son unas nacionalidades. Y si te refieres al proyecto que hemos ido realizando desde el 17 y 18, pues son otras. Este año en concreto tenemos, pues bueno, o sea, ha participado en la jornada. Tenemos una persona que es de Camerún. Luego tenemos una persona que es de Senegal. Y en lo que son las grabaciones que se han realizado, tenemos personas que venían de países árabes, Polonia, Chile y creo que ya en el momento de las grabaciones. De todas formas, pues como he dicho, a lo largo de los años han ido participando personas de diferentes nacionalidades. Sobre todo eran de, principalmente de movilidad, de programas de movilidad, pero de muchos lugares. Este año en concreto son esas las personas que están participando. Gracias por ver el video.